El tren turístico Tijuana a Tecate ofrece una nueva opción al visitante nacional e internacional, ya que se convierte en el tercero del país en brindar al turista a bordo la gastronomía del estado. Tiene capacidad para 280 personas quienes durante el recorrido disfrutan de vinos, quesos, mermeladas y el tradicional pan y gastronomía de Tecate. Además se organizan actividades y juegos. Los pasajeros tienen la oportunidad de realizar una parada en la presa Abelardo L. Rodríguez, que tiene una capacidad de 135 millones de metros cúbicos en un embalse de 550 hectáreas, donde aprovechan para tomar fotografías. En Tecate llegan a una área gastronómica donde conviven en una verbena popular y música en vivo. También pueden conocer la Plaza del Pueblo Mágico, la más conocida de Tecate. De regreso, el tren les ofrece a bordo música de mariachi durante las dos horas del recorrido. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.